Bueno, pues hemos pasado una agradable jornada de caza con este grupo de FEDER Caza en el cual hemos podido disfrutar de una modalidad entre lo que son los ganchitos de perdices realizados por 6-8 batidores con nuestros labradores de Diana Campo y hemos podido gozar de un par de ganchitos fantásticos. Posteriormente hemos realizado una jornada de caza en mano en la cual hemos colocado una línea con 4 cazadores, buenas escopetas, todo hay que decirlo y hemos estado batiendo unas perdices francamente duras y unos faisanes. Algún corejito, teníamos que haber hecho alguno más, pero bueno, hemos estado algo fallones. En cuanto a las jornadas que realizamos también en nuestra finca de encinillas son los ojeos clásicos en las cuales podemos llegar a batir entre 500-600 perdices entre un grupo de 6-8-10 cazadores. Todo ello aderezado con lo que es la tranquilidad del día de campo, con una jornada fantástica, con nuestros taquitos camperos, nuestros desayunos y, cómo no, con ese final de día que esperemos poder disfrutar de un buen almuerzo en compañía de este grupo de amigos. Gracias. Gracias. Gracias.